Si tú supieras cuánto te quiero y cuánto sufre mi corazón No dudarías en quererme un poco y en aceptarme como tu amor Yo te aseguro cariño mío que nunca nunca te dejaré En ti yo he visto tanta ternura tal vez por eso me enamoré Cuando yo noto que estás muy triste siento mi alma desfallecer Quisiera verte siempre sonriente que nunca sientas linda mujer Pues te amo tanto que yo daría mi propia vida o algo más Si de algo sirve tomada luego lo que no quiero verte llorar Yo te prometo cariño mío que nunca nunca te haré sufrir Pues te amo tanto no te imaginas, no te imaginas linda mujer Ven a mis brazos chiquita a mí que te consuelve mi corazón Voy a colmarte con mis caricias para que olvides tu cruel dolor Para que olvides tu cruel dolor No te imaginas, no te imaginas, no te imaginas